...electoral como el actual, es que la gente salga y vote. Y yo les voy a dar una razón por qué salir a votar. Puebla de Guatemala, voten por Alejandro Yamatei. Si votan por Alejandro Yamatei, voy a hacer todo lo que está en mis manos por meter a la cárcel a la señora San Platón. Si la digo, dicen que voy a perder votos, pero es la verdad. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta macha en la historia de este país. 14 de enero del año 2020, le voy a pedir a mis diputados la abolición de la SAAS que nos cuesta a los guatemaltecos 14 millones de quetzales al mes para darle a hartar al presidente y al vicepresidente de este país mientras la gente no tiene ni qué comer. Así como también con la lucha permanente contra la corrupción que es la causante por mucho de los males enraizados que tenemos en nuestra sociedad. Todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país. Una corrupción que de una u otra forma en Latinoamérica, en Guatemala y en muchas partes del mundo en determinado momento se han considerado como normales.